¡Suscríbete al canal! Pues me ha transmitido lo primero fuerza y he tenido que contenerme porque, bueno, porque rápidamente se te salta la lágrima, sobre todo por la historia, ¿no? Pues la historia, y claro, a lo mejor en mi caso, pues también al escuchar las palabras de mamá, la mamá de Sergio, pues me recuerda mucho a la mía o a otros casos, ¿no? Esto te pone ahí, te pone fuerte. Estas historias son las que realmente te ponen en tu sitio, ¿no? Y te dan ganas de tirar para adelante y decir, sí, mira cómo se le ocurra a Sergio y mira la historia que tiene. Yo ya simplemente por el compromiso me lo tengo que currar igual o más, mucho más, ¿no? Pues para mí la superación es realmente el no quedarte parado, ¿no? Todo por vencido en el día a día y sobre todo en el día a día, más allá de ponerte metas, que las metas están muy bien para superarte, ¿no? Y para decir, hasta allí tengo que llegar, ¿no? Pero el llegar hasta esa meta, ¿no? Sea lo que sea, ya sea en el reto que te propongas, ya sea como en el reto, en el caso de Sergio, y sea hasta Marruecos y demás, con la bici, con su hermano y todo lo que eso va a conllevar, sino mismamente el que se pone un reto de estudiar o lo que sea, ¿no? Las metas están muy bien, pero luego llegar hasta la meta, ¿no? Como el que dice, yo quiero llegar a tener un grupo y llegar a conseguir dar conciertos y etcétera, etcétera. El ponerte de las metas está muy bien, pero luego conseguir llegar a la meta, hay factores en los cuales no dominamos, ¿no? Yo lo digo en primera persona por lo que me ha pasado a mí. Hay factores que no se dominan y que, bueno, entre muchos de ellos está la suerte, ¿no? Él no sabe cómo estar en el momento oportuno y justo y como la suerte, otros factores más. Pero sí lo que dominas es el día a día, ¿vale? El no dar por hecho una cosa y por vencido y decir, bueno, pues yo, mi problema es este o he nacido así o en un momento de la vida se me ha presentado así la vida y la cosa. Y, bueno, pues mira, me quedo en el sofá, me queda que me lo den todo hecho. No, no, no. La superación es creértelo, creer que tú eres capaz de hacer cosas de lo que te propongas y ir a por ello, ¿no? Y entonces en ese transcurso, en ese día a día que estás intentando ser mejor y conseguir lo que te propongas y tus proyectos, ahí se realizan un montón de sensaciones, de valores, te conoces a ti mismo, conoces a tu entorno y, bueno, y eso es la vida, ¿no? Y para mí, para mí la superación lo es todo. Tiene que ir contigo a la par. Si no va contigo a la par, te quedas atrás. Bueno, pues las limitaciones que se puede, que me he encontrado yo en mi camino y las limitaciones que se puede encontrar Sergio, pues quitando las barreras arquitectónicas, porque ya son, bueno, pues esas limitaciones a las cuales no somos nosotros, sino son los demás, que nos la ponen ahí, ya sea la naturaleza en sí, porque en la naturaleza hay una roca ahí, o un pedrolo ahí, lo va a ver, pero luego están esas barreras que nos ponen, ¿no? Que nos ponemos en ser humanos, por no decir que nos pone la administración, que nos pone el gobierno, que nos ponen los arquitectos a la hora de trabajar, ¿no? Que aunque se les ponga la ley de que tiene que ir todo acondicionado a la gente con movilidad reducida, les da igual, ¿no? En el momento que ya tienen el papelito firmado, el cliente hace de aquí y no pone la rampa o no pone las cosas al acceso como deberían ir, ¿no? Que bueno, que eso yo siempre pongo hincapié, ¿no? Porque ya no solamente es un bien para Sergio o un bien para mí o para la gente con movilidad reducida, sino tú misma o el que está ahí detrás de la pantalla, a lo mejor ahora está muy ágil, ¿no? Pero el día de mañana no va a estar tan ágil. Entonces yo creo que es un bien para todos el decir, vamos a trabajar y vamos a construir, a condicionar las cosas para que a todos nos sea mucho más fácil, ahora y el día de mañana, ¿no? Y bueno, y luego están las limitaciones que uno se pone en sus barreras, que uno se pone en su cabeza, ¿no? Que esas creo yo que son muy chungas, ¿no? Porque bueno, las otras, si hay ahí un pedrolo, hay ahí un 16 peldaños, tú vas a intentar morderlos y subir y si no, darte la vuelta y hacer un pirulo más grande, pero vas a conseguir, si te lo propones vas a conseguir superarlo. Pero luego las limitaciones que uno se pone en la cabeza, esas son muy chungas y juegan malas pasadas, ¿no? Entonces son miedos, yo creo que son miedos a lo desconocido, al no ser capaz, y si no seré capaz, queda ahí una frustración, etc. Entonces yo creo que es difícil, pero tenemos que conocernos a nosotros mismos y partiendo de conocernos a nosotros mismos, quitarnos esos complejos, esas limitaciones y decir a por ellos. Y si no lo consigo, pues lo vuelvo a intentar y si no lo consigo, pues lo vuelvo a intentar y si no, pues busco un truco, el truco del manco, aquel famoso, ¿no? Entonces todo el mundo tenemos nuestros propios trucos, creo yo, tú, yo, cada uno, y son nuestros propios trucos para hacer nuestra vida más llevadera. Entonces hay que buscarlos, están ahí. Pues realmente yo creo que ha ido acompañado también, tengo que decirlo, soy una persona afortunada, creo, por la familia que tengo y por la amistad que tengo, por los amigos, que desde muy chiquitito me han acompañado, ¿no? He estado rodeado de buena gente que siempre me han producido, que creo que también como Sergio, ¿no? Su familia, su hermano, que creo, si miro para allá es que los tengo aquí, ¿eh? Que están ahí en el estudio, están ahí sentadicos. Y creo que siempre han estado muy encima y apoyándome mucho, ¿no? Y dándome lo que yo verdaderamente necesitaba. ¿Qué necesitaba? Además del hombro o la mano para apoyarte, lo que necesitaba era empuje y arranque, ¿no? Y venga, quejate menos y ponerte las cosas difíciles. Entonces, partiendo de ahí, dices, ¿cómo puede ser esa locura? Ponerte las cosas más difíciles. Pues sí, yo creo que el que de pequeños y de jóvenes, desde muy chiquiticos, lo pongan difícil, pues en nosotros se crea una fuerza, ¿no? Que hace que luego afronten la vida con una positividad y con un empuje y un arranque mucho mayor, ¿no? Que a mí mi madre, perdón, me pusiera, como yo decía, las cosas altas cuando recogí el premio Goya, que me ponía el Nejuí, ¿no? Aquella famosa frase. Y mucho más alto para que yo estirara los brazos. No es que me lo pusiera en un sitio donde yo no llegara o donde iba a ser mucho más difícil, sino me lo ponía donde se lo ponían a mis primos. Lo que pasa es que yo tenía que hacer un esfuerzo mayor. Pero haciendo ese esfuerzo mayor lo que hacía era que no me daban todo por hecho y todo, ¿qué quieres con la cabeza? Yo te lo bajo. ¿Qué quieres? ¿Bajar al parque a jugar al fútbol? Yo miraba por la ventana y decía, ostras, están jugando ya al fútbol. Yo quería jugar al fútbol. Bueno, pues vístete tú, ponte tú los calcetines, ponte tú las playeras, abróchate tú los cordones o la pataleta, ¿no? Típica de niño, ¿por qué? ¿Por qué yo? ¿Y yo no puedo y tal? Bueno, pues nada, pues te quedas aquí en casa, ¿no? Entonces, eso lo que hacía era, ostras, pues me lo tengo que currar, pues me tengo que vestir. Pues si te caes al suelo te levantas y no te has hecho aparentemente nada, pues te vas a levantar, ¿no? Y te vas a levantar tú. Entonces, para mis padres no era fácil ver que tu hijo se ha caído, está llorando, encima la vecina te está diciendo, chica, coge al niño, ¿cómo le dejas ahí en el suelo que se levante solo? A unos padres no es fácil, ¿eh? Y yo ahora que soy padre, pues me doy cuenta, ¿no? Pero sé que todo eso que se han comido mis padres, pues que supongo que es lo mismo que se han comido los papás de Sergio, poniéndole ahí a tope, pues es un bien para nosotros ahora, ¿no? Para que te lo curres tú y tires tú para adelante y ahora si me caigo, pues no tengo la misma agilidad que tenía de pequeño, pero si me caigo, pues ahora tengo esa fuerza, ¿no? Que me dieron en su día, ¿no? Y esa positividad para decir, bueno, pues voy a intentar agarrarme algo si me he quedado sin fuerza para levantarme y si no, pues si me tengo que arrastrar hasta ahí para llegar a un sitio donde haya algo para agarrarme, pues lo haré. Si mis padres todos los días me hubieran cogido de pequeño y ay, que se ha caído, ay, que se ha caído, pues ahora me caigo y voy a esperar a que alguien me levante. Y si no pasa nadie, pues me pudriré en el suelo hasta morir. Es un decir, ¿no? Entre comillas. Aprenderá mucho y será súper positivo para él. Porque lo importante, creo en esta vida, una de las cosas más importantes es sentirse útil. Y creo que cuesta mucho, ¿no? Y sobre todo a personas que nacemos con, pues, con alguna circunstancia especial, ¿no? Entonces, el sentirse útil es súper importante porque te sientes vivo y sientes que los demás, pues, te tienen como tal, ¿no? Que sirves para algo. Y ahora, con este proyecto, Sergio va a tener a un equipo trabajando para él detrás, ¿no? Y él es el que va a tirar del carro y él es el que va a dar la fuerza a todo el equipo. Seguro, segurísimo. Ya lo está dando, ¿no? Y entonces, él se va a sentir útil. Se va a sentir muy útil, que creo que, y sé que ya se siente él útil en su día a día. Pero ahora mucho más, ¿no? Y sobre todo en este proyecto que hablamos, audiovisual. Y eso va a ser una fuerza tremenda. No solamente para él, sino para todo el que rodea, ¿vale? Porque todo el que le rodea y trabaje en este proyecto se levantará cada día con ganas de más y con ganas de ponerle más fuerza y más valores a su vida, viendo a Sergio cómo se lo está currando y cómo está afrontando este proyecto audiovisual. Y luego, cuando veamos todos los demás a través de la pantalla este bonito documental, pues todos nos sentiremos así y nos transmitirá mucho. Entonces, para él va a ser lo más. O sea, se va a sentir súper útil y no sabe la gran labor que va a hacer la sociedad. A todo el que vea este proyecto, yo solamente he visto un poquito de él y ya te digo, buf, las fuerzas suficientes para ahora levantarme de la silla y seguir con más empuje. Me ha hecho mucha ilusión que Sergio escuchara uno de mis temas, de los que compondrán mi próximo álbum. Además, es un tema muy especial, por eso se lo he puesto. Un tema que yo he dejado todo ahí. Digamos que tiene muchos valores esta canción. Y bueno, verlo como... Se lo he puesto a poca gente, este tema. Y ver cómo lo ha sentido Sergio y cómo transmite lo que está escuchando, pues me ha emocionado demasiado. Incluso más que cualquier otra persona de lo que se lo he enseñado. Han sido pocos, pero sí han sido unos cuantos. Y de verdad que verle a Sergio cómo lo transmitía y cómo lo soltaba, cómo se dejaba llevar por ello, uf, pues sí, me ha puesto los pelos de punta. Siempre hay tópicos, ¿vale? Eso es normal, pero bueno, hay muy buenos trabajos. Ya no solamente te voy a decir ni el truco del manco, por lo que a mí me toca, etcétera, etcétera. Sino, bien, cuando se tratan estos casos, como por ejemplo el de Sergio, pues la verdad es que son muy positivos. Y creo que hay veces que se trabaja poco. Tampoco se pretende que todo sea un trate de gente con alguna discapacidad o demás. Bueno, que estaría bien, ¿no? Porque siempre hay alguien en tu vida. Lo que yo siempre digo es que en tu alrededor siempre hay alguien, ¿no? Hay una persona sorda, una persona ciega, una persona en silla de ruedas, un tío que no tiene un brazo. Siempre hay alguien y de todo, ¿no? Desde un ejecutivo sin brazo, hasta un ladrón sin brazo, hasta un soñador sin brazo, hasta un carpintero que de repente se queda sin brazo. O sea, hay un montón. Entonces parece que no es muy visible o que no está muy bien visto, ¿no? Llegar al cine y llenarlo de historias así. O de actores que tengan algún tipo de discapacidad, ¿no? Pues con cuentagotas, ¿no? Muchas veces si llega una película y te llega una película de vez en cuando en vez en cuando. Entonces yo creo que hay muy buenos actores o esos actores que pueden interpretar esos papeles, ¿no? Y son historias que te ponen ahí, ¿no? Que se echan en falta, ¿no? Hay muchas historias de amor por ahí, muchas historias gamberras y mucha ciencia ficción, ¿no? Pero estas historias son las que verdaderamente te ponen a tope y te ponen con los pies en el suelo para seguir currándotelo. Y bueno, se pueden tocar de diferentes formas. Se puede hacer humor. Mira Fuga de Cerebros 2, ¿no? Una historia súper alocada y cada uno tenía su más. El que no estaba en silla de ruedas, el que no era ciego, el que no estaba como yo. Entonces yo desde aquí digo que hay que incluir mucho más en el cine y en proyectos audiovisuales a la gente que venimos un poco con alguna tara de serie. Yo creo que, como hablábamos antes, fundamental. O sea, el que tu familia te apoye, el que tu familia sea realista y diga, pues vamos a por todas y a por más, eso es primordial. Si no, te va a costar mucho más, ¿no? Y sé que, bueno, todo el mundo no tiene la misma suerte, ¿no? La vida es dura y cuando de repente te das cuenta o tienes toda la ilusión en el nacimiento de un hijo y de repente pues te nace con, pues eso, con alguna tara y demás, pues a veces cuesta mucho. Lo sé, lo sé. Cuesta mucho y hay personas, pues que no llegan a asumirlo por cualquier circunstancia y también cómo les trata la vida a ellos mismos y, bueno, en vez de tragarlo y convertirlo en fuerza para su propio hijo, pues al revés. Les queda una frustración dentro, un dolor que lo que hacen es no favorecer a su hijo y ponérselo mucho más difícil, ¿no? Entonces, a veces es muy complicado, ¿no? Yo por eso digo que, bueno, que en mi caso sí me lo he tenido que currar un montón y me lo he currado, pero a lo mejor como te lo has currado tú, ¿no? Yo a lo mejor, pues eso, reforzándome un poco más en el sentido de que le he tenido que poner un poco más de fuerza porque a lo mejor me nivelaba pa' un lado y ya está, pero sí gozaba de eso, de una buena familia y de unos buenos amigos que es como tengo entendido con Sergio, ¿no? Pero hay otros que no tienen esa suerte, ¿no? Entonces, pues da un poco de tristeza, bastante. Joder, que es muy bonito. Yo cuando he visto antes un poco en el proyecto, la verdad es que, ya lo he dicho, me entra un congojo por dentro de... Bueno, ¿eh? Bueno, pero me hace recordar, ¿no? Pues que al nacer, pues venimos con esa tara y ya simplemente ver el reflejo de su mamá, de su hermano, o de su padre haciendo radio, ¡guau! Pues te viene a los recuerdos tuyos, ¿no? Decir, joder, pues son historias, ¿no? Historias muy similares, cada uno con su tara, pero historias muy similares en las que es primordial poner un montón de valores y darlo todo, ¿no? Y luego Sergio transmite un montón, ya simplemente verle cómo escucha, eso es súper importante, y más en esta sociedad que no se escucha nada, ¿eh? O sea, cada uno va con sus tapones en el oído y es cuando más necesitamos escuchar y sobre todo que nos escuchen, y Sergio escucha muy bien. Y bueno, me ha gustado el gesto en la bici cuando le dice a su hermano, ¿tienes ganas? Y dices, yo sí. Joder, con muchas ganas, con muchas ganas de verlo entero, de ver todo este reto. Porque él es grande, los grandes necesitan que los demás pues hagan por ellos, pongan toda la carne en el asador para seguir acumulando y subiendo peldaños en esta historia que creo que no acaba de empezar porque empezó cuando nació, pero le queda un gran recorrido. Hoy será Marruecos y mañana será Vete a Tosabén. La conchichilla. Es el reflejo de mi verso y voy con los andares apropiados cansado por el esfuerzo de meterme en la bañera pues no verás sin forma de mi ser es no tirar pa' atrás agonizo de pensar que me puedo atrofiar cuando salgo pa' la calle te puedes ahorrar esas putas compasiones que no me hacen mal.